Se quiere ser famosa en la internet. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Leo. Ok. Apenas ya recoge su auto nuevo, ya anda aquí, anda allá. ¿Cómo siente con auto nuevo? Sí, no, pues encantadísima, feliz, feliz, bien feliz. Ok, excelente. Ok. ¿Qué es su secreto para cada auto, para nosotros, Sushio, cada uno, cada uno, como ustedes? ¿Cómo está la clave de éxito? Pues la clave del éxito, Leo, yo le puedo decir que es trabajar todos los días. O sea, yo tengo cinco años en esto y nunca he pensado que sea algo adicional, ¿no? Esto es un negocio, esto es un trabajo de todos los días, como cualquier otro trabajo, como cualquier otra empresa, ¿no? Aquí el trabajo es todos los días. Ok. ¿Cómo siente? ¿Muy cansancio, sí o no? No. ¿No? ¿Por qué? No, para nada. O sea, todos los días son diferentes. Todos los días se conoce gente distinta. Ajá. Conocemos gente muy maravillosa. Ajá. Y, pues, este, eso es lo que me motiva todos los días a seguir, a seguir, a seguir. Ok. Y yo, la verdad, no le voy a bajar. Mi sueño, tengo un sueño muy grande. Ok. Que es, eh, tener, eh, dependen, eh, financiera, ser independientemente financiera. Wow. En la búsqueda de esta independencia, pues, he encontrado muchas cosas en Winalike. He encontrado viajes, ahora mi auto, ¿verdad? Y, la verdad, yo estoy encantada en Winalike y muy feliz. Ok. Y, como, ¿qué es su mensaje para nosotros, socio? Pues, igual, este, compartir con toda la gente estos beneficios de salud. Yo tengo cinco años en la empresa y tengo los mismos cinco años de no tomar un solo medicamento. Entonces, yo les...